Hola, este vídeo mostrará el proceso de reconciliación de datos utilizando el software Bilco. Pero, ¿qué es la reconciliación de datos? Para ilustrar el proceso de reconciliación de datos vamos a considerar una planta concentradora de cobre con una corriente de alimentación y dos corrientes de salida, el concentrado de cobre y los relaves. Para cada corriente las medidas de flujo de sólido y la ley de cobre son conocidas. Para la alimentación se midieron 500 toneladas por hora con una ley de cobre del 1,5%. En el caso del concentrado la medida de flujo fue de 25 toneladas por hora con una ley de cobre de 25%. Para los relaves se midieron 450 toneladas por hora con una ley de cobre del 0,32%. Se puede observar una discrepancia en el balance de flujo de sólidos y de fino de cobre. De la entrada y las dos salidas. Se observa que la alimentación es 25 toneladas por hora mayor a los productos y al contrario hay 190 kg por hora más de fino de cobre en las salidas de la planta que en la entrada. Estas discrepancias están derivadas de los errores de muestreo y medida. Uno de los métodos es obviar las medidas de una de las corrientes y calcularla basándose en las otras dos corrientes. Por ejemplo, el flujo másico y el contenido en cobre de los relaves se pueden calcular en función de la alimentación y el concentrado. Entonces, el flujo másico es de 475 toneladas por hora y el contenido en cobre es del 0,26%. La recuperación de cobre calculada es del 83,33%. También es posible calcular la alimentación y el concentrado. De esta forma se obtienen dos recuperaciones de cobre diferentes. Cada una de las medidas tiene asociado un nivel de confianza. En este ejemplo, el nivel de confianza es mejor para las medidas de composición química comparadas con las medidas del flujo másico. Para el flujo másico, el nivel de confianza es del 10% para la alimentación y el concentrado y del 25% para los relaves. Para el contenido de cobre, el nivel de confianza es del 10% para los relaves, 5% para la alimentación y 1% para el concentrado. Teniendo en cuenta la precisión de las leyes de cobre, una posibilidad es fijar uno de los flujos y las tres leyes para calcular los flujos restantes. En este ejemplo, se calcula el flujo de las dos salidas. El resultado es una recuperación de cobre del 79,69%. De la misma forma, es posible fijar el flujo de concentrado, obteniendo un nuevo valor para la recuperación. Sin embargo, estos métodos tienen en cuenta solo una parte de los datos experimentales disponibles. La solución es recurrir a la reconciliación de datos, que permite obtener un balance de material coherente utilizando todos los datos experimentales disponibles. Se calcula un set de datos coherentes. Los valores estimados no son los valores reales, pero son los más probables. El nivel de confianza relativo a los valores estimados se ha mejorado debido a dos factores. La redundancia de datos y la gran precisión de la ley de cobre en el concentrado. La recuperación de cobre en la planta concentradora es del 79,9%. Después de crear un nuevo archivo en Bilco, es posible seleccionar la herramienta Graph Drawing desde el menú. Aparece la herramienta que permitirá la selección de iconos. Se selecciona un icono y se pega en el archivo. Entonces se selecciona el botón de corrientes para dibujar estas con ayuda del mouse. Se pueden asignar nombres a las corrientes y a los nodos. El siguiente paso es describir las corrientes. En este ejemplo se tiene en cuenta únicamente el flujo sólido y la ley de cobre. Las unidades son toneladas por hora para el flujo. Entonces se añaden los diferentes elementos químicos o minerales con los que se desea trabajar. En este ejemplo estamos interesados únicamente en el porcentaje de cobre. El modelo de fases está definido. Ahora se pueden introducir los datos medidos y el nivel de precisión de cada una de estas medidas. Con VILCO es fácil analizar la calidad de los datos medidos. Esta herramienta es útil para identificar errores o valores anormales. En esta ventana es posible ajustar las leyes de conservación. Por ejemplo, cuando existe una transferencia de fase de elementos químicos entre un sólido y un líquido durante la lexiviación. El cálculo del balance de material se demora menos de 5 segundos, incluso cuando se trabaja con flowsheets complejos. Una herramienta de VILCO presenta una comparación entre los datos medidos y los valores estimados por el software. Un código de colores ayuda al usuario a identificar la calidad de la reconciliación de datos. Los datos medidos se representan como un punto y su rango de error. Si el valor estimado se presenta en azul, significa que el nivel de confianza del valor estimado está dentro del nivel de confianza del valor medido. Si el color del valor estimado es negro, parte del intervalo de confianza se sitúa en el exterior del de los datos medidos. Un valor rojo indica que el nivel de confianza del dato medido ha sido subestimado. Todos los datos de VILCO pueden ser fácilmente exportados a Excel. La reconciliación de datos garantiza mejor conocimiento de la operación de la planta. Proporcionando un conjunto coherente de datos y un nivel de confianza mejorado para los datos del proceso. Como se mostró en el ejemplo, la precisión de las leyes de cobre ha servido para mejorar la precisión de los valores de flujo. Con la reconciliación de datos, la precisión en un punto se propaga a todo el circuito. En conclusión, la reconciliación de datos es la única forma de estimar el rendimiento real de una planta concentradora. Y es un paso importante antes de explotar más exhaustivamente los datos o tomar decisiones. Contacte con Gaspeo para más información.